Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar Dicen que no comía, no más se liba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 lloraba Ay, 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 cantaba de pasión mortal Moría Porque de juicio es paloma ingrata Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas emparentar Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurru, cucurru, paloma Cucurru, cucurru, no llores las piedras jamás Palomas, palomas Que van a saber Cucurru, 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 cucurru Palomas, ya no le llores Cucurru, cucurru, cucurru Cucurru, cucurru, cucurru Cucurru, cucurru, cucurru Cucurru, cucurru